¿Está grabando ya? Hola, aquí estoy en Jerusalén, en Israel. Es un sueño para mí hecho realidad porque amo a Dios y toda esta tierra bendita del Señor. Aquí estoy con mis amigos, Dima, Ali, Mónica y David. Y para ellos fue un sueño que yo venga a compartir con ellos acá, pero para mí también fue un sueño venir aquí. O sea, estamos entre sueños. Y nada, ahora vamos caminando a Jerusalén, a conocer ese lugar bello, donde Jesús vino, murió por nosotros. Nació y fue llevado a su padre y viene de nuevo, de nuevo, a buscar la iglesia. Para mí es una linda y gran bendición. Gracias a Dios y a mis amigos. Nos vemos en Jerusalén ahora, en unos minutitos. En unos minutitos no, en una hora y media. Sí, hay mucho frío allá. Mira cómo tengo que ir, con dobles cosas, según me dicen ellos. Bueno, Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Estamos caminando en Jerusalén. Mi amigo Dima, David, Adi, Monica. ¿Quieres hacer un baño? No. Claro, no, no. que sea. Sí. Estoy aquí en Jerusalén, la tierra santa. Sí, mi amigo. Es una bendición, la gran bendición estar aquí en esta tierra. Gracias a Dios. ¿Gracias a mis amigos? Gracias a usted o no. ¿Qué te gusta? No, no. No, no, no es... No, 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 es... No, 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 no es por... Endicap. Sí, ¿por qué echaste aquí? Porque hay que... Adi, tú no estás en el Jardín. ¿Vale? ¿A mí? Aquí, como amigo aquí... Como amigo aquí... ¿Y? Sí, sí. Estamos en Jerusalén y ahorita vamos a visitar los lugares, las iglesias y todo lo relacionado a la fe aquí en Jerusalén. Aquí estamos entrando en el Santo Sepulcro y fue el lugar donde colocaron a Jesús después de ser crucificado, este es el Santo Sepulcro, aquí está la iglesia del Santo Sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro. Sí, estamos en el barrio Cristiano, aquí estamos en el Santo Sepulcro. Sí, latina, la lengua latina. Mucho cuidado, es muy suave. A la roca, la roca, sí. Esta es la roca en la que después que Jesús murió, que fue crucificado, fue acostado en el Santo Sepulcro. Estamos en donde se cree de que esta es la roca en que Jesús fue acostado después de ser sepulcado. Esta es la iglesia que se llama la iglesia del Santo Sepulcro, según la explicación de los que conocen todo acá. Esta es la imagen en la que fue, según la creencia, que fue acostado por la fe. Y esta es la roca. Esta es la roca, donde la gente coloca su mano y ora. Según se cree, todo sucedió como ellos explican. Ahora, aquí es el lugar donde fue sepultado. Y todos creemos en eso. La creencia. Se considera que aquí fue colocado, cuando murió, el Santo Sepulcro, le llaman a esto. Le llaman el Santo Sepulcro. Como podemos ver, la gente viene y visita esta iglesia, como yo también, ya que es una de las iglesias más visitadas del mundo entero. Estamos en el barrio cristiano. La gente hace una fila para entrar al lugar llamado Santo Sepulcro. Y el Santo Sepulcro es este, el que acabo de mostrar. Bien. En este lugar es donde fue colocada la cruz. Porque fue crucificado en la Gógota. Y aquí fue colocada la cruz. Se cree que aquí fue clavada la cruz. Donde Jesús fue crucificado. Todo esto que estoy mostrando es en la iglesia del Santo Sepulcro. Aquí viajan miles y millones de personas al año para visitar estos lugares santos. Todo esto es la iglesia del Santo Sepulcro. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo esto es el barrio judío. Allá. Y es donde suelen los judíos en el muro de las lamentaciones, que lo vamos a ver más adelante, a orar a Dios. Aquí estamos frente al monte de los olivos. Y en este lugar es donde Jesús solía apartarse con algunos de sus discípulos, Pedro, Jacob y Juan, a orar. Este monte de los olivos, como vemos allá el templo, y en este lugar sagrado es llamado el monte de los olivos. Jesús, aquí Jesús acostumbraba a orar. Qué bonito, qué bendición. Sí, estamos aquí y desde acá tenemos una vista muy bonita. Allá podemos ver que es el muro de las lamentaciones, donde los judíos suelen orar a Dios. Sí, más allá tenemos la mezquita. Esa mezquita es de los, la mezquita de los musulmanes. ¿La de allá? Sí, donde está la cúpula dorada. Es la mezquita de los musulmanes. Es forma de luna. Sí, y allá me imagino que está la iglesia de la roca. De la roca, bueno. Sé un poco de la historia de los judíos, pero no mucho. Mira qué bonita. Sabes, sabes, es bastante y mucho, mucho. Qué bonita ciudad. Y como pueden ver, estoy aquí con todos mis amigos. Con Dima, mira Dima allá. Dima, ese es uno de los que Dios utilizó para traerme aquí. Y aquí con el equipo también, ellos. Adi. Hola. Adi. Y estoy yo. Es una gran bendición estar acá. Bueno, y David. ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? David, mira David allá. Está retirado, pero yo lo enfoco de acá. Míralo allá. David. Sí, sí. Bien, seguimos. Aquí estamos, en el Muro de la Lamentaciones. Estamos en el Muro de la Lamentaciones. Como pueden ver allá, aquí es el muro, que está al fondo. Es donde suelen orar, como decía anteriormente, los judíos. Este muro es, como dije, es el único muro que está firme de la destrucción del último templo de Israel, de Jerusalén. Este es el último muro que está firme del antiguo templo, que fue destruido hace muchos años. Y aquí se siente una energía muy bonita. Y qué bonito ver cuánta gente de fe aquí. Desde la Tierra Santa. Que Dios los bendiga más. Que hable. Que Dios los bendiga más. Gracias. Gracias. Gracias.